Como un educador, no escuchamos, no escuchamos. Lo que tenemos que hacer es quitarle si no escuchamos, es decir, escuchar más. Es la manera como yo, ahí está el libro de Chéver Ría, lo pueden buscar que es un toro de lenguaje interesante, cómo el lenguaje hace que podamos llegar a la persona. Hablar poco, es la recomendación de hablar poco y escuchar mucho. El coaching te hace especialista en escuchar. Pero tenemos la mala costumbre de dar instrucciones, instrucciones, instrucciones. Pero ya viene una creencia limitante de la crianza, de la formación del niño, y si tú la refuerzas en no, no vas a poder sacar lo mejor de ese educador. Sí podemos sacar lo mejor de todo, sí podemos sacar lo mejor de cualquiera, porque cada niño tiene su potencial y el coaching potencia hasta 600% a una persona. Pero la, 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 el coaching tiene dos cosas, una escuchar y la otra hacer preguntas potenciadoras. Nunca la pregunta por qué, porque en juicia, por qué esto, por qué esto, en juicia de una vez, se corta la comunicación. ¿Por qué la votaste? ¿Por qué no la mataste del partido? ¿Cuál está cero? Si te pasa lo mismo, se acabó la comunicación. El niño es que era lo más contigo. Y recuerden que los niños no son como nosotros. Los viejos, yo tengo 51, hay gente que tiene menos o más. Pero los hijos, los niños de hoy en día, vienen a transformar. Dos ejemplos rápidos. Uno, premio de la paz. ¿Cuántos años tiene la niña? 16. Creo, ¿no Miguel? 16. Y el segundo ejemplo, la revolución de los paraguas. Petín. 17 años, tiene el muchacho. Cautiva cuando habla la gente que es así, notizada. Porque esos niños índicos, psíquicos, vinieron a transformar el mundo. Así que tenemos que trabajar de ellos, no por encima. Escucharlos.